Música Bien vestido se mira el muchacho tiene Pinta de universitario logo Y marca de su calzado caro Líner era perfumado Dieciséis años yo comenzaba con él Vinces la mota lo lavaba sembo Vía hiperianos dejaba vuelos Tiempos más todo se acaba Los dieciocho valor te brincaba Con el sueño de brincar la valla por su Puesto que lo aprovechaba Me gustaron los cueros de rana El San Diego es donde yo vivo chula Vista radico seguido julia Cantan bien mucho, besito me va Cero me doy mis gustitos Que pisero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección No soy tapicante, soy un comerciante Los mejores autos ahí podrán comprar Me radico por si gustan saludarme Música Música Al tiro con el de la gorrita de los Esto ya es curapa delita novia Lo que vamos palas y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Pues la neta ya estoy correntiado Muchas cosas las que hemos pasado Ya que sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Hay unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le abrojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide Que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por otra El de vos está esperando Música 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 Música